Con cartitas y palabras se enamora una mujer ¿Qué pensaría esa chaparra que yo le había de rogar? Mejor citas he tenido y les he pagado más Mejor citas he tenido y les he pagado más Contimas a esta chaparra que hoy empiezo a enamorar Ahí les va la despedida, ahí se las vengo a dejar La que no me quiera ver, tampoco la he de mirar ¡Y échale negro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!